Música Muy buen día hermanos, lunes 30 de octubre, soy Pedro Pablo Torres, diácono. Escuchemos el evangelio de hoy, tomado de San Luca en el capítulo 13. Un sábado Jesús se enseñaba en una sinagoga. Había allí una mujer poseída de un espíritu que la tenía enferma desde hacía 18 años. Estaba completamente encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera. Jesús al verla la llamó y le dijo, Mujer, estás curada de tu enfermedad, y le impuso las manos. Ella se enderezó enseguida y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la multitud, Los días de trabajo son seis. Vengan durante esos días para hacerse curar, y no en sábado. Y el Señor le respondió, Hipócritas, Cualquiera de ustedes, aunque sea sábado, ¿no desata del pesebre a su buey o a su asno para llevarlo a beber? ¿Y esta hija de Abraham, a la que Satanás estuvo aprisionada durante 18 años, ¿no podía ser librada de sus cadenas el día en sábado? Al oír estas palabras, todos sus adversarios se llenaron de confusión, pero la multitud se alegraba de las maravillas que él hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Curación de una mujer en sábado. Siempre Jesús tenía esta dificultad de que tenía adversarios criticándoles. y lo querían pillar de alguna manera para ver qué ocurría con él, porque lo que ellos pretendían era que se equivocara y apresarlo pronto. Jesús responde a esa mala costumbre de no de imponer duras leyes a los pobres y desamparados y esta hipocresía como Jesús la llama de hacer las cosas por por los animales pero no por las personas atender a los animales y no a las personas bueno aquí vemos a una mujer que hacía 18 años que tenía un espíritu satánico en su ser ella vivía encorvada sin poder levantar la cabeza después que Jesús la sana la ve y la sana se endereza y ahora sí puede elevar su cabeza sí puede mirar hacia el cielo y alabar a Dios sí puede mirar a las personas quienes son conversar con ellos Jesús la sana totalmente y la multitud se alegra de este detalle de este signo sanador en favor de una enferma Jesús nos llama a nosotros a buscarlo siempre a buscar la sanación en el cuerpo y en el espíritu claro tenemos los doctores pero nuestro doctor es el Mesías el Señor primero acudamos a él pidiéndole misericordia para nosotros pidiéndole que nos sane que nos restaure la salud para poder trabajar día a día junto a él que tengan un buen día que Dios las bendiga y recemos mucho por nuestra iglesia y que sea una iglesia orante permanentemente rezando por la paz Música 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 Gracias por ver el video